En Irak la memos En Irak la memos Porque en su mano están las profundidades de la tierra Y a las alturas de los montes son suyas Suyó también el mar pues se lo hizo y sus manos formaron la tierra seca Venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo Destumbrado en las ovejas de su mano Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis nuestro corazón Como en Meriva, como en el día de Mazán el desierto Donde me tentaron vuestros padres Me probaron y vieron mis obras Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió, desiguió de poder Apipó también el mundo y no se moverá Y ves tu trono, tú eres eternamente Alzaron los ríos, oh Jehová Y a las alturas de los montes son suyas Y a las alturas de los montes son suyas Suyó también el mar pues se lo hizo Y sus manos formaron la tierra seca Venid adoremos y postrémonos Y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo Destumbrado en las ovejas de su mano Si oyeréis hoy su voz No endurezcáis nuestro corazón Como en Meriva, como en el día de Mazán el desierto Donde me tentaron vuestros padres Me probaron y vieron mis sobras Donde me des BUTTON ¡SUSCRÍBETE! 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 El agua en las alturas es más poderoso El esprueto de las muchas aguas Más que las restas ondas del mar Tus testimonios son muy firmes La santidad conviene a tu casa o probar Por los siglos y para siempre Y a las alturas de los montes Son suyas Suyó también el mar Pues se lo hizo Y sus manos formaron la tierra seca Venid adoremos Y postrémonos Arrodillémonos Delante de Jehová Nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Nosotros del pueblo De su prado Y las ovejas de su mano Si oyeréis hoy su voz No endurezcáis nuestro corazón Como en Meriva Como en el día de Mazán el desierto Donde me tentaron Donde me tentaron vuestros padres Me probaron Y vieron mis obras Porque Él es nuestro Dios 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 Él es nuestro Dios Él es nuestro Dios Él es nuestro Dios